Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero hay Como me duele DJ Juana Costa Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Si vieras Como duele Perder Tu amor Con tu amor Junto a Dios Te llevas Mi corazón No sé Si vieras Si vieras Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Me marchó Me marchó Yo sé perder Te llámame a mí No, no le hables A él Piensa en mí Lluna por mí Hablame a mí No, no le hables A él A él No te es por él Sabes que hace tiempo Mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte Muy muy feliz Vamos a tomar El primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Lluna por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Lluna por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como un dios Ella 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 es como un dios Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué persona! Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transpide con su mente limpia Soñé el que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como así es lo que yo siento junto a ti, contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar y al despertarme tu abrigo Si me despierto, si me despierto, si me despierto, si me despierto y no te tengo, pierdo el aliento, me muero por ti Llega el desierto, se para el viento, a mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, es lo que siento, es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que siento junto a ti, por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar y al despertarme tu abrigo Si tu supieras que tengo ganas de conocerte, de tenerte, conmigo siempre Sería de loco estar así los dos enamorados, abrazados, hasta las manos Yo solamente quiero hacerte feliz, yo solo quiero que tú estés junto a mi Y que las noches mi caricias y abrazos sean solo para ti Yo solo quiero darte mi corazón, pasar las horas acosado con vos Para mirar tus ojos y tu sonrisa, ay que linda que sos Si tu supieras que tengo ganas de conocerte, de tenerte, conmigo siempre Sería de loco estar así los dos enamorados, abrazados, hasta las manos Me pediste que no fuera a dejarte, me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí Y qué pasó con tu amor Tanto cariño, ¿dónde va a parar? Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui? Quediendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? Y este corazón se marchó como tú Y este cariñito se acabó igual que tú Y este corazón se acabó igual que tú Amaneció, no puedo dejar de pensarte Quedaron las ganas de amarte Una hora más en mi habitación Y la llamé, no respondió mis mensajes Amor, me estoy yendo de viaje Me gustó mucho estar con vos Un amor de vacaciones De tiempo indeterminado De esos que sin conocernos Nos besamos, nos besamos Y aunque fue solo un momento Me quedó ese sentimiento De nostalgia y de soledad Siempre te voy a recordar Y quizá y pase bastante Hasta volver a encontrarte Amor de solo un instante Pero que quedaste en el tiempo Y no te vas 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 Chau, 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 chau Ey Una más para el cuaderno Que personal Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te causas dolor Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoraré 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 Hey Hoy voy Hoy voy la carita con su corazón Comento una historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando Y yo imaginando tocando tu cuerpo Y besando tus labios Que linda sos Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa Decime una cosa preciosa Que tengo que hacer pa' tenerte Y no volver Pa' caer en tus jueguitos de amor Si tienes sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo Si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues Al vengo y me voy Si quieres amor Sabes que yo estoy Contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso Que te quiero pa' mi Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Vamos arriba Una más Están adecuando El chico de Chico de Chico de Sonar Sonar conmigo Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijes una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvídate Porque me panchate Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me saldó El ángel que quiero yo Y de nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Otra vez Tú Agriéndome tus alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres Porque tú eres El ángel que quiero yo Te escapas siempre en cada lágrima Que es inalcanzable Y solo vos haces brillar Te ambulas entre tanta gente Y sola y sabes que otra Como tú no hay Tus sentimientos valen oro Y yo quiero ser ese perro guardián De cuidarte como un tesoro Y que nadie te pueda llegar Te doy toda mi vida Y te quiero Ay amor Solo déjame guiar Nena Quiero ser tu compañero Y eso es lo que te pueda sacar Tú te espinas a esa rosa hermosa Te juro no te voy a engañar Y yo me entrego a ti por completo En silencio déjame cuidarte Emma Mi princesa sos tan hermosa Me sonrojo cuando me miras Yo me entrego a ti por completo En silencio déjame cuidarte Emma Mi princesa sos tan hermosa Me sonrojo cuando me miras Ey! Una más para el cuaderno Qué persona Ay! Le mandamos, le mandamos cumbia perro Esto es la Tila M Y qué persona Ya! Tú no eres una santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pecando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te viene y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te hagas tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te hagas tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta Ey! Como siempre Nos volvemos a juntar la Tila M Y qué personajes Yeah! Me enamora la forma en que te pegás Y te mueves Sigue bailándome Pégate Pégate poco a poco Y bésame Amé Por si mañana no te veo Otra vez me enamora La forma en que te pegás Y te mueves Sigue bailándome Pégate poco a poco Y bésame Amé Por si mañana no te veo Otra vez me enamora La forma en que te pegás Y te mueves Le mandamos cubia perra Ay! Despacito 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 Y se le ve Y se le ve Que no tiene panty Y se le ve Se le ve Y se le ve Que no tiene panty Y se le ve Bienvenidas al party Mucho maleante O mucha mari Tanto fronte a ti te quitaste Te quitaste Te quitaste En verdad te salvaste Eh! Bienvenidas al party Mucho maleante O mucha mari Tanto fronte a ti te quitaste Te quitaste En verdad te salvaste Eh! Ay! La T y la M Qué personajes Una más para el cuaderno Y dice así Mami tu solo escribe Y ponte linda pa' mi Que yo paso a recogerte En el lugar que tu vives Mami tu solo escribe En Medallo tu vives Ponte linda pa' mi Que yo paso a recogerte En el lugar que tu vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos Ahí va Ahí en el mirador Ey! Yo te recojo en la mechapa Te duro pero mami sin amor Ay! Y si te paso a buscar Y nos fumamos Ahí va Ahí en el mirador Ey! Yo te recojo en la mechapa Te rico pero mami sin amor Ay! Cumbia! Hey! Siento un perifá Y no quitarme Podría embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del par Y me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me limpio del par Y me quitó de todo por ella Ya! Ay! Ay! Y ahora si nos despedimos, ok? Recuerden, si tienen frío Dariman a esto que está prendido, hermano Mano arriba Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si tanto malo se pone intranquila Pasar su mano por todo mi cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le quitaría Ya! Le mandamos cumbia, perra DJ Juana Costa Y como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero Diciéndome Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Ya 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 Ey Una más para el cuaderno Que personaje Ya Mira como son las cosas Otra vez Otra vez yo Y sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Vengo a preguntar si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin amor Sin tu calor Sin tu calor Que la noche llena duermo De tanto traña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar, a confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal, no quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco, acercándote al altar Y asegurarte mi amor, ante los ojos de Dios Para ti, ni la muerte nos va a separar Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía soy en donde soy Sé que lo podría evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste nunca tiempo cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir Tú llegaste nunca tiempo hasta mí No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Y aquí no me ocupa tu lugar Todavía dentro de mi corazón Las diez de la noche y otra vez Yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Sin dejarla hecha o a vos Sabes Cuántos otras me que siempre te escuchen Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar Quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Ayer me llamó él Y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió Cuando tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte Yo no Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada No me interesa si hospital me lo has podido No sea un recuerdo Si solo me dejaste y me echaste al olvido Muriéndome El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor No vengas a llorarme pidiendo perdón Que se haga fácil despedirte Que se haga fácil no buscarte más Como olvidar esas noches de frío Cuando los dos solíamos caminar Que no me olvide y no me deje Que no me gusta a mi la soledad Quizá el tiempo hace que te deje No sé por dónde empezar Por ir a buscarte Si fuiste tú la que ya no quiso Por dónde buscarte Será que ya se rompió el hechizo Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Y se acabó nuestra relación Solo pido perdón Tú sentías por mí Que yo sentía por ti Y se acabó nuestra relación Solo pido perdón Sólo pido perdón Ándame de ti Y cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy Convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarte Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Y las manos arriba, arriba, arriba Pero te exhalo, me ha potenciado No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma, calma, calma Para que el personaje, las manos arriba, arriba Solo el pensar Cuando no estás, me siento diferente Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarme a ti Y no entiendo Como puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo, amor Pero dije ¡Qué personajes! Miénteme otra vez Una, dos o tres Vestímame de vuelta Que me acostumbre Que haré Que haré Como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Lucra! ¡La coña! Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Lucra! a los años a la par mía, devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo pedíme perdón, ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo pedíme perdón, ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo pedíme perdón, ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo pedíme perdón, ya no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Gracias por ver el video